Y como ya lo habíamos comentado al inicio de esta edición, el mundo católico tiene nueva santa. El Papa Francisco canonizó a la Madre Teresa de Calcuta en una emotiva ceremonia en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El sumo pontífice instó a imitar su ejemplo. Aunque fue ella la que siempre brindó compañía a quienes lo necesitaban. Esta vez, más de 80.000 almas abarrotaron la Plaza San Pedro del Vaticano para estar junto a ella en espíritu y verla convertirse en santa. Beatam Teresiam de Calcuta, santan ese discernimus et definimus. Ac santorum catalogu ascribimus. Statuentes ean in universa eclesia intersantos, pia devoción in récule de vere, Y así, el Papa Francisco la declaró Santa Teresa de Calcuta. Mientras sus miles de seguidores y ahora devotos no podían contener la emoción. El camino que la Madre Teresa debió recorrer para llegar aquí no fue nada sencillo. Dejó una vida acomodada en su natal Macedonia para servir por más de 40 años en medio de la pobreza de Calcuta en la India. Y fue gracias a la comprobación de un segundo milagro suyo que logró la canonización. La santa salvó de la muerte a un hombre brasileño en fase terminal por tumores cerebrales. El lugar no solo estaba repleto de fieles, sino más bien de fe y amor. Ese amor incondicional que siempre impulsó a Santa Teresa de Calcuta para luchar por aquellos a quienes nadie quería siquiera acercarse. Y en medio de la multitud que esperaba paciente la canonización, una bandera peruana flameaba por lo alto, llevando todo el agradecimiento de nuestro país con la Santa de Calcuta. Felices y a la vez conmovidas, las misioneras de la caridad, hijas de la Madre Teresa, vivieron con gran emoción el momento. A tan solo 19 años de su muerte, la ejemplar mujer ahora puede ser llamada santa. Esta sí que es una fiesta para la Iglesia Católica, pero ahora vamos a conocerse a la eutanasia tras su participación en los Juegos Paralímpicos. Dos veces medallista paralímpica de atletismo con el mejor récord de tiempo en la historia. Campeona mundial de la modalidad desde el 2015. Ella es Mariki Verboot, la deportista belga que ha decidido morir por eutanasia. A sus 37 años, esta velocista que ha firmado los papeles de su muerte, tendrá una última oportunidad de ser campeona en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Los dolores constantes que sufre la deportista la llevaron a tomar la decisión. Y es que desde los 20 años sufre de una enfermedad degenerativa que la postró en una silla de ruedas y le redujo la vista a un 20%. Ella explica que su decisión no se debe a una depresión, sino más bien que no desea terminar siendo un vegetal. A su alrededor, todos han aceptado su deseo. Un duro caso y sin duda una fuerte decisión. Mire a continuación a seis miembros de una familia viajando en una sola moto. Además, conozca todo lo que hacen dos perros enamorados para estar juntos. Estas y otros hechos singulares en nuestro bloque La Noticia Curiosa. Comenzamos con la dama y el vagabundo. Esta perrita de casa vive un apasionado amor imposible con este perro callejero que la busca cada tarde y para quien una reja no es impedimento para su amor. El amor a través de la reja, mira. La perrita le muerde el cuellito, la oreja y Chusquín se derrite. Le susurra algo en la oreja y el perro termina más bravo que un pitbull. Ahora miren que se encontró un televidente en Guaraz. Retrocedemos en cámara lenta. Seis personas van en esta moto. Va un niño en el timón, dos hombres atrás de él, una bebé con vinchita celeste y con cara de asustada en el medio, la mamá casi al final y como última pasajera la hija más flaca. La última pasajera va tan ajustada que cuando bajaron cuentan que no encontraba su ropa interior. Un televidente iba en una cúster y cuando miró por la ventana para ver el paisaje encontró afuera otros pasajeros. No sabía si estaba adentro o afuera. Y toda esa confusión se debió a que colgados en la cúster iban estos jovencitos que viajaban así para evitar pagar un sol de pasaje. Cuando el cobrador pidió pasaje, los jovencitos señalaban riéndose que el que iba a pagar era nuestro televidente. Increíble. Pero hoy nuestro video ganador es el de la familia Pegaloco, que viajan así todos juntos en una moto. Y eso que minutos antes de ser grabados, se les había caído su perro colita en el camino. ¡Gracioso, pero también peligroso! Ahora vamos hasta Cañete, porque le han declarado la guerra a los cochinos. Con cámaras de seguridad, siguen a las personas que ensucian las calles para multarlos. Además, han creado un pelotón anti-basura. ¡Escobas al hombro! ¡A la derecha! ¡Derecha! Y se declaró la guerra a la basura. Móvil 1, se acerca a la avenida Oscar Ramos Cavieces, una moto negra con roja placa A2-89-52. Entonces, acercarse al punto para hacer el seguimiento correspondiente. No siguen a delincuentes ni a secuestradores, sino a los cochinos. Con estas cámaras de seguridad en Imperial Cañete, siguen cada movimiento de los vecinos más sucios y que arrojan basura en las zonas prohibidas para ponerles costosas multas. Vamos a poner una ordenanza que sean drásticos y multas bien elevadas, como que sean mil, dos mil soles. Lo que pasa en esta calle en Imperial es un reflejo de lo que sucede en muchas regiones del país. La gente arroja la basura donde mejor le place. Aquí había un pase peatronal que ahora está lleno de basura. Todos los vecinos colaboran ensuciando. Lo que no saben es que con estas cámaras de seguridad y serenos encubiertos, los siguen y luego les enviarán sus multas y claro, comunicando en Focor para que tengan que pagar sí o sí. Estamos en la avenida Oscar Ramos aquí en Imperial Cañete y como ustedes han podido observar a través de esta cámara de seguridad, como muchos vecinos, ahí tenemos uno más que ha arrojado basura en estos momentos y no saben que son seguidos por la cámara de seguridad. Es la placa 6145 y les va a caer una multa. ¡Escobas al hombro! Y como en toda guerra, los batallones, esta vez de limpieza, entraron a tallar. ¡Vale herida, ¿no? ¡Señor! ¿Qué encontró? Bueno, esos son perros muertos, ¿no? Que la gente, evidentemente la población, no nos ayuda a contribuir con la limpieza, ¿no? Está feíto, huele feo, ¿eh? Sí, ya tiene varios días, pero qué podemos hacer, ¿no? Tenemos que arriesgar a nosotros aquí a todo lo que es hasta seguridad, ¿no? Usted ni se imagina qué cosas arroja la gente a la calle Hasta hay personas que, pucha, somos mujeres y creo que somos bien limpias Y botan sus toallas Oye, no, si es algo... ¿Y si es que todo el mundo se tiene que enterar eso? Todos tienen que enterarse hasta... Creo que han encontrado también ese día de bebito, o sea, eso de lo que... A fetos también A fetos también han encontrado Así que han encontrado un gato y dos ratas también Ya ves, eso es así, la gente, la gente tan solo no avienta basura La gente también avienta animales, eso no debe ser, pues No debe ser Por eso que la ciudad nunca puede estar limpia Porque toda la vida ensucia, ensucia Bien dice el dicho, no hay una ciudad limpia Por lo que más barra estás barriendo cada rato Sino por lo que menos ensucia Maestro, ¿usted en su casa también barra o no? Sí, hago la limpieza, pues en casa Pero por el tamaño dice que barre bajo la cama, ¿no? Ante la falta de recursos, el alcalde de Imperial No solo persigue en videos a los sucios Si no hace faenas comunales como esta Tenemos como 60 trabajadores de limpieza ¿Cuánto debería tener para poder...? Deberíamos tener por lo menos unos 100, 110 Para poder trabajar bien como debe ser Nosotros, por ejemplo, trabajamos solamente de noche La limpieza, para que amanezcan limpias las cosas Pero no las calles, pero de día No hay personal, no hay personal porque no hay cómo pagar Luego de dejar un poco más limpia su ciudad Los vecinos de Imperial celebraron La mujer no tiene que perder la esencia Ni barriendo, ni nada Todo es bien regia siempre A ver, una vueltita, por favor A ver, a ver, por favor Y saca la cabeza si no la quieres Ya sabe, si piensa arrojar basura en Imperial Sepa que le costará caro Y que hay un pelotón anti basura Que le hará la guerra Al volver, miles de fanáticos recibieron Unos pancitos al horno Un ponche de agua y manto Cachangas norteñas Los desayunos en Mistura están asegurados Haga su primera parada en el Buen Horno Desde kilómetro 92 y medio de la Panamericana Sur Se vino a Mistura Con sus panes de aceituna, camote, chaplas y anís Panes artesanales recién salidos del horno En combos de 5 y 8 soles El año pasado, ¿cuántos panes le lograron vender En todas esas casi dos semanas? Hemos vendido como 55 mil chaplas Marta empezó con dos hornos artesanales Hace cuatro años Y sin pensar que terminaría Con un restaurante, panadería Y con dos años consecutivos en Mistura Lo máximo Un buen ponche a lo Leo A tan solo 6 soles Le aseguro, no le caerá nada mal ¿De qué estás probando? De guanábana De guanábana Pero acá me han dicho, los chicos Leo me han dicho Que para los hombres Los que necesitan así Vigrosidad, potencia ¿Necesitan cuál? Ponche de malta Cerveza negra Está muy flaco, ¿no? Eso que te pone gozo, pero mi hermano Ponche de cerveza negra Leo lleva 20 años Preparando estos deliciosos ponches El año pasado Llegó a vender 14 mil Y esta vez quiere superar los 18 mil ¿Qué ponches tenemos acá? A ver, Linda Ahorita lo que tenemos es el ponche clásico de cereales A base de quinoa, leche, arroz, soya y maca Este calientito Caliente Enseguida tenemos el ponche de Agua y manto Reduce el colesterol, la diabetes Previene cáncer Ahora, como novedad, tengo el ponche de guanábana Rica en antioxidantes Lo máximo Un sabor único, ¿no? Ponche de guanábana Y también en esta ocasión tenemos ponche de cerveza negra Ahí está, el ponche de malta, ¿no? El ponche que te pone gozo Vamos al norte del Perú Con los hermanos Burda ¡Extitor del norte! La mejor de cachanga del Perú Estamos presentando un champúr norteño A base de mote licuado Piña, chacaca Es muy delicioso y calientito para el invierno ¿Y acompañado con qué? Eso va, de hecho, acompañado con una cachanga rellena Tenemos rellena de lomo saltado Tenemos una rellena de gesso Un estilo oriental y tropical también Pero si gusta probar algo diferente para el desayuno El sabor árabe está presente ¡Comida árabe en mistura! Esta es pechuga de pollo Adresada con condimentos árabes Poniendo la carne Acá empezamos con la pechuga La crema de yogur Primero no tiene grasa Y es bien sabrosa Bien rica Empieza la mañana con estos desayunos A lo mistura 2016 Quiero el cafechano ya Con este, por favor ¡Wow! ¡Qué rico! Del callao El sabor de Miguel Ojo Y arrancó Cientos de comensales abarrotaron mistura Me gusta el cancancho de Doña Julia Es lo máximo Pruebe este Está riquísimo Del horno al paladar Cinco generaciones dedicadas a preparar en Ayaviripuno El contundente y exquisito cancancho de Doña Julia Viene acompañado de sus papas guairo Su moralla Que le decimos tunte Y su chucuta va a servir Claro, el juguito Y de ahí ya lo envuelve para que no Sí, para que no se enfríe Es una microondas ecológica Cientos de personas Entre peruanos y extranjeros Reunidos desde el primer día De la feria gastronómica Más grande de Lima Mistura Soy colombiana ¿Qué tal te parece la feria? Divina Está hermosa Pero como la comida peruana No hay Apenas ingrese Pida su mapa mistura Para que ubique más rápido Los platos de su preferencia Este año Cuyasigpar Es la sensación Usted puede disfrutar De un delicioso cuyalpalo cusqueño Crocantito El guacate que le da un sabor especial ¿No? Y eso le hace de que Sea crocante Caliente O pruebe un charqui de alpaca Con un toque oriental A solo 14 soles Chaufa, cha, cha, cha ¿Por qué? Porque es chaufa Cha Charqui, cha Y al choclo le cambiamos la ópula Cha Buenazo ¿Con sabor? Bastante, bien peruano Este es el charqui En salsa de oción Pero algo que nos hemos dado cuenta Y que debemos también entender Muchos públicos me han pedido Con el charqui Con salsa de dulce La tipo tamarindo Y cada usted la salió Y por primera vez Llega a mistura La pachamanca guanuqueña De la pachamama A su paladar Una papa nativa El camote Y la yuca Y esta es la carne de cerdo Que está aderezada Con la carne de chincho Como pueden ver Como complemento Es la cebolla El rocotito Y está marinada Con hierbas aromáticas Y digestivas Como es la hierbabuena La menta Y el muñá Ceviche de pura mare ¡Chimpún! ¡Cayó! ¡Chimpún! ¡Cayó! Es pescado fresco Mucho cariño Mucho amor Tiene zarandaja norteña Tiene canchita Tiene chifle norteño Tiene camotito Tiene pulpo chalaco Y pescado fresco Recién salió del palo Pie sour Suspiro de chirimoya Y suspiro Y suspiro la limeña clásica ¿Las porciones están ¿Entre qué precio? Entre 5 a 10 soles Cuenta la historia Que si vas con la pareja A comprar los dulces Tentempié en ruta Te quedas fielmente enamorado Como sus dueños Carolina y Jorge Esta torta de chocolate Es que tiene encima Un foch ¿No? Y en medio Está cubierto Está relleno Con un ganache De maracuyá Es una innovación Se llama el pie sour Es como una reconstrucción De un postre De pisco sour Tú lo comes Y es como si estuvieras Tomando un vasito De pisco sour Las comidas internacionales Como la mexicana Con sus platos Del estado de Guerrero Y Puebla Son otra de las opciones Comida árabe Y de República Dominicana ¿Qué más se puede pedir? Todo en un mismo lugar Mistura lo espera Con las puertas bien abiertas Hasta el 11 de septiembre ¡Qué delicia! Ya sabe Desde el desayuno Hasta la cena Usted puede pasar Todo el día Allí con la familia Y sobre todo Comiendo muy rico Son las 7 con 40 de la mañana Sach King Mejor conocido En las redes sociales Como el mago De la edición Vuelve a sorprender Ahora hizo Que cazar pokémones Sea aún más real Vamos a tener Estas imágenes En breve Y por supuesto Les recordamos Que ya abrió Mistura Antes de esto Hemos visto En nuestro informe De nuestra compañera Karina Chávez Que usted puede ir Desde tempranito Recuérdalo Hoy domingo 4 de septiembre Las puertas están abiertas Para todos Hoy que descansan Es una buena oportunidad Para pasarla En familia Son las 7 con 40 Y tenemos ahora Notas La nota del mago Venimos con la nota del mago Vamos a verla Si crees ser fanático De la pokémonía Esto lo sorprenderá Nunca cazar pokémones Fue tan real Como lo hace él Televisores rotos Fruteros destruidos Nada se salva De su poder O ilusión Lo recuerda De un papel Saca una pelota O con un certero tiro Cuelga la ropa Para él El mundo literalmente Está en sus manos Si no tiene efectivo O una mascota Él lo conseguirá Menos se hace problemas Para darse un chapuzón Es tan amante De los gatitos Que los saca Del ordenador Y si se mancha No se hace problemas Todo está Fríamente calculado El tiempo Es dinero Y lo sabe Del mueble Saca a los amigos Su platillo Es el pollo Pero bien cocido No usa cartas Ni monedas Solo un celular Y su PC Y en 6 segundos Realiza un truco de magia Él es Satch King El mago De la edición Un editor profesional De videos Que se volvió viral Gracias a sus más Ingeniosas filmaciones Al volver Miles de fanáticos Recibieron las cenizas Del divo mexicano Juan Gabriel A su llegada A Juárez Una que contiene Sus restos Reposarán en su casa De su ciudad natal La misma Al divo mexicano Mírelo Como él Lo quiso En medio De un mar De gente Y su alegría Así fue recibido Juan Gabriel En su Juárez Querido La urna Con sus cenizas Llevaba grabada La imagen De la Virgen De Guadalupe Que siempre Lo acompañó Miles de fanáticos Lo esperaban Para darle La bienvenida De regreso A casa A su lado Sus flores favoritas Las rosas rojas Afuera de su casa A cargo del obispo De la ciudad Se celebró Una misa abierta A la que todos Estuvieron invitados Un ambiente De alegría Y nostalgia Invadía el lugar Para pedir Por nuestro hermano Juan Gabriel En la fe En la gracia En la esperanza De la vida eterna Y es que La espera Fue larga Pero al ritmo De sus canciones Se dieron consuelo Flores y carteles De sus seguidores Adornaban su casa Y ellos esperaban Fielmente Durante día Y noche Grandes y chicos Todos anhelaban Poder darle El adiós A su más grande ídolo Si él me escuchara Le diría Que desde muy niña Lo admiro mucho Lo conocí Nomás en un concierto Pero Siempre lo he admirado mucho Es el mejor artista Siempre Siempre Dejando a los Estados Unidos En el camino De su retorno A la tierra Que lo vio nacer El divo de Juárez Dejó a su paso Cientos de corazones Desrotos Corrían tras de él Y entre gritos Se despedían A su llegada A México Fue recibido Con algarabía Antes de reencontrarse Con su público De Juárez Por última vez La familia De Juan Gabriel Se tomó unos minutos Para recordarlo A solas Afuera La expectativa Crecía cada vez más No les importó Cuántas horas Tuvieron que esperar De pie El corazón Les pedía Resistir Un poco más En el cine Generalmente Vemos la parte Que no conocíamos La biografía No autorizada En ese tiempo Yo aprendí Que había abogado De oficio Me lo pusieron Y yo a él Le dije toda la verdad Pero pues como Él tenía tantos casos Entonces pues La única cosa Es que me dejaron ahí Se fue perdiendo El expediente Se cumplieron Las 72 horas Nadie abogó Por mí Ni siquiera El abogado Y así De una cosita pequeña Que no tenía nada que ver Se fue enorme Como un lío Como un incendio Que se ve No como empieza Pero no como va a acabar Pues estas personas Sacan las cenizas De la urna Y los aplausos Siguen Y también el llanto De muchas personas Al finalizar la misa La urna de madera Con los restos De Juan Gabriel Debieron ingresar A la que fuera Su casa Para una ceremonia Privada Junto a sus hijos Familiares Y amigos La lleva Jesús Salas Uno de los grandes Grandes amigos De Juan Gabriel Él es hermano De Laura Salas La madre De los hijos De Juan Gabriel Un hombre que vimos Hace unos días Los homenajes En México Continuarán Hasta este lunes Se espera Que las cenizas Sean trasladadas A Ciudad de México Durante la tarde Para finalizar Con un último Y merecido homenaje En el lugar Que lo catapultó A la fama El Palacio De Bellas Artes Los restos De Juan Gabriel Reposarán En la chimenea De su casa En Juárez Que será convertida En un museo Tal como lo pidió El Divo Y a propósito Conozca Cuáles fueron Las últimas palabras Del Divo mexicano Juan Gabriel Y cuál es el contenido De su intrigante Testamento Y la lista De peticiones Realizadas En la agencia Funderaria Restos de la estrella Mexicana Reposan ya En su mansión De Juárez La misma Que fue cedida Por el artista Y será convertida En un museo Además Imágenes Nunca antes vistas Del Divo De Juárez En el siguiente informe Yo nunca Nunca había llorado Y menos Y menos Nunca había tomado Y menos Por un amor Por un amor ¿Por qué nos haces llorar? ¿Por qué nos haces llorar, Juan Gabriel? Tu partida Tu partida Ha roto Millos Millones De corazones En todo el mundo Que siguen esperando Para darte El último adiós Tus cenizas Ya están en tu amada Ciudad de Juárez Ahí tenemos Ahí tenemos El cortejo Fúnebre La ceniza De Juan Gabriel Ya llegaron A la ciudad De Juárez Hay mucha gente Mucha prensa También La gente La aplauna Lo recibe Con palmas Todos lanza Tienen unos globos Su último concierto En la ciudad de Juárez Fue hace poco Más de un año ¿Cómo sospechar siquiera Que el vivo de Juárez Regresaría a la ciudad Que lo vio nacer Artísticamente En una pequeña urna ¡Arriba Juan Gabriel! Alberto Aguilera Nació en Michoacán Pero Juan Gabriel Nació aquí En Ciudad Juárez Más de 50 mil personas Despedían al hombre Que los ayudó A levantar la ciudad A salir Y gritar Que no le tenían miedo Al terror del narcotráfico Lo acompañaron Hasta llegar Al altar Ubicado en la puerta De su casa Hay que ver a la gente Compañeros Hay que ver Las muestras de cariño De lo que está sucediendo Y es que de verdad No han parado De gritarnos Y de contarnos historias A lo largo de este día ¿Verdad? La mitad Es una gran emoción Porque además Yo en lo personal Si algo puedo agradecerle A Juan Gabriel Es que ha unido A México Sí Aquella casa Que Juan Gabriel Compró para su madre En la que Años atrás Trabajó como empleado Doméstica Y que será convertida En museo De acuerdo A la voluntad Del maestro Y donde reposarán Sus cenizas Por siempre Aquí no van a quedar Vivir en Juárez ¿Cómo no? Con tanto amor ¿Cómo voy a aprovechar Esta oportunidad? Y aquí voy a salir A cantar Y venir Para mandar A arreglar la casa Que está Muy poquito También Así descuidado Estoy aprovechando Que ahorita Como le ha tocado A ser gobernador Remodelar Absolutamente Todo esto Que padre Que le quedó a él Y yo voy a continuar Con lo que le corresponde A mí Que es mi casa Y la voy a dejar Muy ad hoc A Ciudad Juárez Todo el velo de misterio Y la poca información Alrededor de su muerte Dicen Se debe A la propia voluntad Del divo de Juárez Que desde hace Tres años Empezó a cambiar Su rutina de vida Y que siempre Quiso mantenerse Lejos Del escándalo Alberto Siempre dijo Y yo pienso Que eso es algo Que ellos traen En la mente Las veces Que llegó a expresarse Dijo que Él no quería Que el día Que él muriera Se hiciera un circo En este concierto Que ofreciera En el mes de mayo En Querétaro Observamos Que Juan Gabriel Ya no era el mismo Lucía cansado Con sobrepeso Que por momentos Lo dejaba sin aire Y lo llevaban A buscar La ayuda del público Para interpretar Uno de sus Más grandes temas Como es Querida Muy diferente A este otro show También del mes de mayo Pero del año pasado En el que compartió escenario Con el cantante colombiano Juanes Interpretaron juntos El emblemático tema Con el amor Como es Querida Por la vida Estoy sufriendo O de la vida Estoy sufriendo En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. En esta soledad, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. En esta soledad, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. Por participar conmigo, será un bello recuerdo. En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. En esta soledad, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. Es simplemente un sueño volver a cantar en el Auditorio Nacional y, sobre todo, a mí ya, un santo, un dios, que es Juan Gabriel. Nunca me voy a olvidar de este momento. Y la alegría que tengo en el cuerpo es gracias a su regalo, a su inmenso regalo. Gracias, Juan Gabriel. Y cada vez que fue posible, Juan Gabriel disfrutó cantar junto a sus amigos, como lo hizo con su comadre, Lucía Méndez, allá por los años 70. Siempre estoy en ti, día y noche, en vistas mías. Yo te quiero todavía, para qué voy a mentir. Yo no sé qué voy a hacer, si tú ya no eres mía, cada instante de mi vida. Y al ver la carroza, que ingresó por la frontera, que siempre observó con nostalgia, recordamos las palabras que dejó a sus seres amados antes de partir. Hay muertos que viven todavía, y hay vivos que a la vez muertos están. No vivas por vivir, porque es muy triste. Eso realmente no es vivir. Quien nada sabe, es nada, y solo existe. Y vale lo que vale su existencia. Juan Gabriel siempre existirá a través de sus canciones. Su voz siempre estará entre nosotros. Y es este valioso legado el que ya estaría en disputa entre sus herederos, antes siquiera de que se lea el testamento. Hay rumores de que Jesús Salas, el cuñado y ex-manager de Juan Gabriel, llegó a la casa de Cancún a tratar de tomar posesión de una veintena de discos duros, con grabaciones inéditas del cantante, pero que José Luis y Lolita Martínez, dueños del terreno donde se ubica la casa del cantautor, le impidieron tomar eso y desmontar algunas esculturas, así como muebles de valor. Aunque dijo que era enviado de Iván Aguilera Salas, contrató un camión de mudanza para trasladar algunos objetos. Todo esto ocurrió al mediodía de ayer, lunes. Ahora, imagínense ustedes este señor, porque así van a salir los mitres. Dicen que la fortuna del grande bordea los 30 millones de dólares, además de las regalías por las más de 1.800 canciones de su autoría. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti. No, no, yo no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no, no tengo amor ni tengo nada. Prueba de su inmensa fortuna es una de las últimas propiedades que Juan Gabriel adquirió en febrero de este año en la ciudad de Sonora valorizada en más de 750 mil dólares como nos cuenta nuestro compañero Luis Ángel Carlin desde México Nos encontramos en San Carlos de Guaymas donde Alberto Aguilera Maladez, mejor conocido como Juan Gabriel compró este inmueble, esta casa que él consideraba sería el lugar donde él iba a vivir en sus últimos años este lugar lo compró él pensando en construir otro domicilio un edificio más grande que incluiría en su proyecto algunas cabañas alberca, un estudio de grabación y a futuro un auditorio Luego del intento de saqueo ocurrido en su residencia de Cancún el gobernador de Chihuahua ordenó custodiar las propiedades del Digo donde hay muchas cosas de valor Cuentan que en una de las residencias estaría un valioso cuadro de María Félix pintado por Diego Rivera, famoso muralista mexicano y esposo de Frida Kahlo Quiero darle las gracias de verdad con todos mis respetos, con todo mi amor, toda mi admiración y cantando esta canción María y cantando esta canción María llegaré hasta donde vive Dios Déjame llegar a ti María Sé que Dios está en tu corazón Se dice que a Juan Gabriel no le gustaba hospedarse en hoteles por lo que hacía numerosas inversiones en bienes raíces Al menos una decena de ellas las heredaron en vida a sus hijos y Silvia Urquidi amiga y representante Las casas están a mi nombre En cuanto a la herencia de Juan Gabriel ¿Se sabe algo? ¿Es muy prematuro? Es muy prematuro hablar de dineros en este momento Hoy a las 6 de la tarde en el especial de Juan Gabriel lo nunca antes visto podrá conocer más detalles sobre todo lo que hizo el vivo de Juárez para recompensar a su madre El motivo de comprar esas casas justamente esas casas fue porque allí trabajó su mamá de doméstica Los últimos años de su vida Juan Gabriel quiso estar más cerca del público utilizando las redes sociales Iba a ir nadando hasta más de plata pero no me podía llegar porque luego me di cuenta que es un río no es un mar Entonces la razón por la cual quería llegar es porque ahí me va a pasar mi cumpleaños en Argentina en Buenos Aires Buen amores está todo el mundo invitado ¿Ok? Pásenlo de una forma Compartiendo los momentos importantes de su vida como su cumpleaños número 63 en Argentina ¿Quién podría creerlo? ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todas las personas que vienen de todas partes y que han hecho hasta lo imposible por llegar aquí Fueron 66 años que tuvimos a un ídolo de la música a un talento para muchos insuperable pero que como él mismo dijo vivirá por siempre aunque ya no esté entre nosotros Recuerdos bellos que nos deja un gran ser humano y un gran artista y por supuesto tras la muerte de Juan Gabriel todos hemos quedado conmovidos y diversos artistas de la calle también le rindieron tributo al ídolo mexicano Y me siento muy contento muy orgulloso porque son reales medallitas centenarios de hoy para continuar y también para darle alegría esparcimiento gusto a la gente que me ha seguido que me ha querido que me ha admirado y que yo me he convertido en un fan de todos ellos de todos ustedes Este es el último mensaje dirigido a millones de fans en el mundo a esos cantantes que hoy lloran su partida de esa poesía que no ha muerto y que Juan Gabriel ha dejado en cada rincón del planeta Te extraño Juan Gabriel y que Dios te tenga en su gloria mirando al cielo arriba El agradecimiento del divo de Juárez al pueblo que tiene de himno cada una de sus canciones Desde que sale el sol en Ciudad Juárez hay algarabía en Ciudad Juárez todas las tardes hay armonía Con el corazón en la mano y la humildad de un viejo hermano se despide de nosotros Yo nunca nunca había llorado y menos de dolor ni nunca nunca había tomado y menos por un amor por un amor por un amor me hace llorar Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir yo me voy a emborrachear pa' no saber de mí que sepan que hoy tomé que hoy me emborracheé por ti Así con mucha gente que ahora pues me hace el honor me hace el favor de acompañarme a esta edad a estos años de carrera de Juan Gabriel Juan Gabriel que yo como Alberto les he regalado para que lo amen en todas sus formas y que agradece mucho que canten sus canciones y nadie como el pueblo para cantarlas pero tengo que ser agradecido con mis compañeros Este es parte del material histórico que dejó Alberto Aguilera Baladez Juan Gabriel tras su muerte de las personas que de una forma u otra me quieren mucho y saben yo los quiero más aunque soy una sola persona yo los quiero más a todas las personas que me han hecho que han participado en mi realización así como compañeros artistas compositores bailarines cantantes de coro músicos muchísimos muchísimos mucho les debo muchísimas gracias de todo corazón de mi corazón al de ustedes regalos de mi corazón gracias y hoy las calles del mundo le lloran y le rinden un merecido homenaje al amor eterno del novio de América amor eterno e inolvidable tardiré temprano estaré contigo para seguir el testimonio del soldado del amor el poeta enamorado de la vida y de todas las madres del mundo mi mamá ha sentido la pérdida todos hemos sentido la pérdida lamentablemente de su muerte ¿cómo lo recuerdas ahora que uno está? con sus mejores éxitos con sus mejores canciones cuando cantó con don Ramón por ejemplo una épica nada ni nadie nos podrá separar el que no puede nos dio para amar nada ni nadie nos podrá separar el que no puede nos dio para amar oh querida ven a mí que estoy sufriendo oh ven a mí que estoy muriendo en esta soledad de amor en esta soledad que no me sientan sus cenizas ya están en Juárez la amada ciudad de Juan Gabriel que tuvo tiempos difíciles invadida por los carteles de la droga es ahí donde el vivo de Juárez luchó con su música y amor para erradicar esa triste imagen que había destruido el espíritu de sus paisanos desde que sale el sol en Ciudad Juárez hay algarabía en Ciudad Juárez todas las tardes hay armonía en Ciudad Juárez así es de noche y así es de día en los últimos dos años Juan Gabriel impulsó el turismo y sus paisanos no tuvieron mejor idea que regalarle el mural más precioso de todo México aquí me va a quedar a vivir en Juárez ¿cómo no? con tanto amor ¿cómo voy a desaprovechar esta oportunidad? no tengo dinero ni nada te dar lo único que tengo es amor para dar si así tú me quieres te puedo querer pero si no puedes ni modo que así las calles de Lima donde a diario transitan diversos artistas callejeros ¿por qué me hace llorar? y te burla de mí tú sabes tú muy bien que yo no sé sufrir yo me voy a emborrachar si no quieres si no quieres seremos amigo yo te ayudo a olvidar el pasado no te ofrendes no te ofrendes a un imposible ya no me hagas ya no me hagas no hagas más daño ya no me hagas ya no me hagas ya no me hagas y yo una me lagrimie yo una me lagrimie porque es que yo no lo podía creer de hecho hasta ahorita todavía no lo cree uno que Juan Gabriel es que se haya muerto una persona que ha llenado teatros el Palacio de Bellas Artes que ha llenado plaza digámoslo así como decimos los cantantes y dice que ya no esté con nosotros el parcero a pesar de no poder ver puede sentir las profundas melodías que nos ha dejado Juan Gabriel abrázame que el tiempo pasa y este no se detiene abrázame que el tiempo viene y en contra viene abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno abrázame que no me importa saber quién es uno abrázame que el tiempo es malo y el muy gran amigo abrázame muy fuerte amor y abrázanos parceros desde el cielo que Dios te guarde y te cuide por siempre con su manto de luz sus más de 200 millones de discos vendidos hicieron que fanáticos alrededor del mundo como el parcero salgan a las calles coloquen su piano micro y armen un merecido tributo es importante saber que uno como músico pueda mover tanta gente y pueda llegarle a tanta gente y de hecho que siempre es un ejemplo para nosotros los que somos músicos y para los que son escuchadores de la buena música de hecho uno de los pocos afortunados que pudieron cantar a dúo con el divo de Juárez fue Mauricio un joven invidente de 17 años que no esperó que el propio Juan Gabriel lo abrace y lo trate como a un hijo delante de un lleno total en el Auditorio Nacional de México ¿Por qué me haces llorar y te has llorado de mí? Si sabes muy bien que yo no sé si yo me voy a almorallar para no saber de ti que sepan con los pies que hoy me encontraré hoy las calles de Ciudad Juárez están adornadas de rosas fotos y cartas dedicadas al hijo predilecto sus cenizas ya están en su tierra natal como él siempre lo quiso acá tenemos ya el escenario donde se va a realizar después de la misa de la ceremonia todo un concierto lleno de artistas de mariachis también van a haber muchos invitados artistas que van a poder rendirle un homenaje a Juan Gabriel Esta semana el cielo también ha llorado a un hombre que amó al Perú como si fuese su tierra ¡Vale, dame tu consejo! 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 Y que nos dejó como legado su música y su amor eterno Como quisiera ¿Qué, qué? Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos ¡Ustedes! ¡Amor eterno! ¡Vale, dame tu consejo! 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 ¡Gracias! Bueno, su humildad lo convirtió en una estrella y por supuesto va a seguir brillando en el cielo y también en nuestros corazones Bien, ya llegó el momento de decirnos adiós pero antes les comentamos que luego de Punto Final tendremos todos los detalles esta noche sobre la canonización de la ahora Santa Madre Teresa de Calcuta de cargo de nuestra compañera Mari Calixtra Claro que sí y no se olviden que este 7 y 8 de septiembre se llevará a cabo la colecta pública de la Liga contra el Cáncer. Artistas como el Grupo Néctar, Marisol y La Magia del Norte, la Gran Orquesta Internacional, Saperoco, Los Barrasa, Mario Hart, entre otros participarán de este festival Dona por Ti, Dona por Todos. Así es, la entrada es una donación de 5 nuevos soles y se llevará a cabo este 7 y 8 de septiembre en el Parque de la Exposición. Nos vamos, Alexandra. Claro que sí, hay que decirles solamente que tengan en cuenta que también pueden donar a través de mensajes de texto desde su teléfono Movistar. Nosotros vamos a seguir dándoles todos los datos para que todos colaboremos, por supuesto, contra la Liga contra el Cáncer. Ahora sí, Lourdes, nos vamos. Nos vamos y buen fin de semana. Chau, chau. Chau, Lourdes. Chau, Lourdes. Chau, Lourdes. Chau.